Ahora en qué problema te metiste, se le acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro La bala sea loco justo en el centro Una persona que está siendo trasladada luego de ser atropellada, llega aquí al hospital Lo están bajando de la ambulancia, haciéndole los primeros auxilios, brindándole los primeros auxilios Ya que debido a esta situación que sufre, pues ahora atravesando por un cuadro complicado de acuerdo a los paramédicos Está dando un paro respiratorio, por lo cual está siendo ingresado de manera urgente al hospital Aquí esto ocurre en Cancún, Quintana Roo Para SN Policiaco, Gretelman Reaccionamiento Bosques del Mulsay Esta situación que se genera, los involucrados de esta motocicleta De acuerdo a la información, esta motocicleta con placa DLX 3 letra B Pues venía circulando sobre la calle 16 con preferencia Y al cruce de la 5F del fraccionamiento Bosques de Mulsay Es impactada por esta camioneta oficial del Ayuntamiento de Mérida Con placa YT 2467 letra A Cuando esta, pues el chofer no respeta el señalamiento de alto sobre la 5F Y termina colisionando a esta motocicleta Ahí vemos, pues partes de este vehículo, partes también de esta motocicleta Que quedan sobre el pavimento, sobre los camellones Para SN Policiaco, Gretelman Una persona lesionada El saldo de este accidente Que ocurre en la avenida Circuito Colonias Con el cruce de la calle 8 De la colonia Mayapán Está siendo atendida por los cuerpos De paramédicos Ahí vemos esta situación De acuerdo a la información, esta mujer Es golpeada por una camioneta Con placa YG-XB 359A Ella presenta dolor de cadera Y en el pie derecho Está siendo atendida También por personal de enfermería Que transitaban por el sitio Así como también los paramédicos De la Secretaría de Seguridad Pública Quienes han arribado hasta este sitio Para SN Policiaco, Gretelman Se lleva a cabo la destrucción De máquinas conocidas como minicasinos Esto por parte de la Procuraduría General De la República Ahí vemos en pantalla La maquinaria Como pues de alguna manera Termina con estas máquinas Empieza ya su demolición Vemos que pasa sobre ellas Esto ocurre aquí En la capital del estado Esta situación se genera Debido a que las maquinitas Fueron decomisadas Asimismo la misma Procuraduría Lleva a cabo la incineración De estos pues de alguna manera Consideradas sustancias apócrifas Que también se menciona que son pastillas De igual forma hay todo tipo de drogas En este lugar Las cuales también fueron decomisadas Por parte de los elementos de la PGR Aquí en el estado Mismo que en breve Y como podemos observar ya en pantalla Se está realizando la incineración del mismo Ahí van a empezar con esta actividad Esto pues se realiza Luego de un análisis De un proceso de investigación correspondiente Para que se pueda llevar a cabo esta actividad La incineración de estos medicamentos De estas sustancias apócrifas Por parte de la PGR Y vemos como ya Acaban con las mismas De acuerdo a los pasos correspondientes Que estipula la ley Para realizar estas acciones Todo esto mencionamos Fue decomisado Por la misma corporación Para SN Policiaco Gretelman Muchacho Ahora en qué problema te metiste Se le acusa de cómplice ¿A qué se debe que asististe? Si tú no participaste Dime todo lo que viste Le mandaste, te señala Y asegura que estuviste en el encuentro La bala se alojó justo en el centro 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 La bala se alojó justo en el centro